Gracias a toda la gente de Nogales, ánimo, eso, dice así Hay en tus ojos la luz, el camino que me lleva Soy feliz recordando tu amor, aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo necesito saber, pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz, que tus labios me besen Y en ese beso poner, las cosas más lindas que tiene el amor Porque te hizo Dios tan linda Si no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas tú me las diste en la vida Si todo el mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? Yo necesito saber, pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz, que tus labios me besen Y en ese beso poner, las cosas más lindas que tiene el amor ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Si no hay oro que pague tu amor Si no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas tú me las diste en la vida Si todo el mundo te canta Si todo el mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? Ahí está con Blasido la música de Chuy Végalonos El verdadero corazón norteño